Bienvenidos una vez más a Contraloría TV. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición que les brinda toda la información sobre el trabajo que realiza la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. La Contraloría General de la República es el organismo constitucional autónomo del Estado peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos de nuestro país. En el programa de hoy les contamos sobre las acciones de control y las diferentes actividades que ha realizado en esta semana la Contraloría. Les presentamos el informe especial de la semana y en nuestro bloque de entrevista estaremos con Martín Cabrera, gerente de relaciones interinstitucionales, quien nos comenta sobre las reuniones entre la Contraloría y los representantes de las nuevas bancadas del Congreso. Además les presentamos el resumen de la semana con las noticias más importantes a nivel regional. Pero vamos a un breve corte y regresamos con el desarrollo del programa de hoy. Hay un principio fundamental que debemos cumplir. Lo que hacemos debe crear valor público. La maestría en control gubernamental nace con el objetivo de formar profesionales altamente capacitados que contribuyan en la modernización del Estado con una visión innovadora para la fiscalización pública. La nueva visión institucional de las entidades públicas, sumada a la amplia experiencia de la Escuela Nacional de Control en formación y actualización de los funcionarios y servidores públicos, le otorga a esta maestría un carácter único que ponemos a disposición de los profesionales en control gubernamental y gestión pública a nivel nacional e internacional. Contamos con un modelo de formación integral para renovar el paradigma de la función pública a través del B-Learning, combinando la experiencia de las clases presenciales y la inmediatez de las clases virtuales a través de un programa con enfoque internacional y una plana docente nacional e internacional de reconocida trayectoria profesional y académica durante el estudio de la maestría. Los estudiantes lideran proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en paralelo al plan académico. Nuestros maestristas desarrollan su tesis asesorados por especialistas para la obtención del grado académico de maestro en control gubernamental que otorga la Escuela Nacional de Control, reconocido por la SUNEDU. Para favorecer el intercambio de experiencias a nivel internacional, en el cuarto semestre se realiza una pasantía de dos semanas en la ciudad de Madrid participando de cursos especializados y visitando entidades públicas. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control reafirma su compromiso de formar profesionales de alto nivel, preparados para modernizar el Estado, con visión al Bicentenario. A continuación les presentamos el informe especial de la semana. Adelante. Resultados del servicio de control específico. Servicio de parchado de pavimentos en vías metropolitanas contratado por EMAPE-SA. La Contraloría General detectó un perjuicio económico por más de dos millones y medio de soles en el parchado de pistas de seis distritos limeños, cuyo mantenimiento está a cargo de la empresa municipal administradora de peaje de Lima, EMAPE-SA. Ocho exfuncionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos ocurridos entre mayo del 2017 a mayo del 2018. EMAPE contrató el servicio de parchado de pistas para las avenidas metropolitanas que recorren nueve distritos de Lima Metropolitana. Según la Comisión Auditora, las avenidas metropolitanas de seis de los nueve distritos intervenidos presentan deficiencias o trabajos no ejecutados. Estas pistas recorren los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Carabahillo, La Molina y San Borja. El objetivo del servicio contratado por EMAPE fue contribuir a mejorar la infraestructura vial de las avenidas metropolitanas priorizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, prolongando su vida útil en condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad. 1. Reparación de pistas deficientes. El servicio de control determinó que los exfuncionarios de EMAPE otorgaron la conformidad y autorizaron el pago del servicio de parchado de pistas ejecutado con materiales inadecuados. Como consecuencia de ello, algunas vías presentan actualmente deficiencias o fallas estructurales, como hundimientos, desperfectos, desgaste, ondulaciones y fisuras, con severidad alta y media, que podrían afectar seriamente la transitabilidad y seguridad vial de ciudadanos y vehículos. El parchado deficiente de pistas se realizó en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Carabahillo, Comas y La Molina. El perjuicio económico asciende a 2.280.203 soles. Las fallas que representan las vías metropolitanas reparadas son consecuencia del incumplimiento de las características técnicas de los materiales que deben ser utilizados, como el cemento asfáltico y el asfalto líquido, entre otros. También se atribuye a la falta de controles de calidad de parte de la empresa contratista, la cual no realizó todas las propuestas contempladas en los TDR y la normativa vigente. 2. Trabajos no ejecutados. La Comisión Auditora determinó que los exfuncionarios otorgaron la conformidad de los trabajos realizados en 5.750 metros cuadrados de pavimentos que no fueron ejecutados y que fueron incluidos indebidamente en las valorizaciones pagadas al contratista. Los trabajos no realizados comprenden vías metropolitanas de San Martín de Porres, Los Olivos, Carabahillo y San Borja. El perjuicio económico asciende a 427.265 soles. Los resultados del servicio de control específico fueron notificados al titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que inicie las acciones legales en contra de los ocho exfuncionarios y ex servidores públicos de Emape de la anterior gestión a quienes se determinó presunta responsabilidad penal. Al mismo tiempo, para que inicie el procedimiento administrativo disciplinario sobre los posibles responsables señalados en el informe de control. La ciudadanía puede acceder al informe completo de auditoría en www.contraloría.gov.pe, sección Transparencia e informes de control. Bienvenidos a nuestro bloque de entrevista. Esta vez estamos con Martín Cabrera, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría. Bienvenido Martín. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, la Contraloría está realizando unas reuniones con las bancadas, los que conformarían ahora el Congreso de la República. Si bien es cierto, a finales de este mes se va a realizar ya la entrega de credenciales, oficialmente ya serían los congresistas electos, pero las bancadas ya están reuniéndose, ya están sumando esfuerzos para poder ver la agenda país que se va a desarrollar ya cuando ellos sean electos. ¿Qué es lo que está realizando ahora la Contraloría con ellos en estas reuniones? Efectivamente, como bien lo señalas, la Contraloría, en estricto el señor Contralor y un equipo de funcionarios, venimos sosteniendo reuniones con los grupos políticos, con las organizaciones políticas, no desde ahorita, lo venimos haciendo desde incluso antes del 26 de enero, con el propósito de hacer de conocimiento, en principio, antes de las elecciones, de los candidatos y de las organizaciones políticas, todo el trabajo que viene haciendo la Contraloría General de la República a nivel nacional, y dando la oportunidad y la posibilidad de recibir por parte de las organizaciones políticas y de sus candidatos entonces, toda la información, todas las dudas o todas las propuestas que han venido ellos trabajando, consolidando en el proceso de campaña, con el único propósito de retroalimentarnos nosotros en nuestra labor, en nuestro despliegue que hacemos a nivel nacional, y poder ahora ya, con un nuevo Congreso conformado, buscar estas coincidencias y trabajar de manera colaborativa, en conjunto, para cumplir cada una de las instituciones, los fines que perseguimos en nuestra labor. En efecto, a la fecha ya nos hemos reunido casi con todos los grupos políticos, con todas las que van a hacer las bancadas, una vez que se instalen en el Congreso de la República, para, en principio, invitarlos a una reunión de trabajo, a un taller, en el que esperamos contar con la participación de todo el grupo político, todas las bancadas, para poder presentarles a ello cómo es que funciona el Sistema Nacional de Control, qué es lo que hace la Contraloría, qué es lo que no hace la Contraloría, y de qué manera nosotros, como Contraloría, podemos colaborar en el trabajo que hacen los despachos parlamentarios y el Congreso, por supuesto, fiscalizando el gasto público, fiscalizando a todas las instituciones en la debida y correcta ejecución del presupuesto público. Estas reuniones, quizás, han empezado con las capacitaciones que también recibieron ellos antes de estar en este proceso electoral, ¿no es así? Sí, efectivamente, contamos con la participación de casi todos los grupos políticos representados, en efecto, en un grupo reducido de candidatos, en principio, pero tuvimos la oportunidad de conversar con absolutamente todos. Ese fue un primer taller, digamos, que se hizo a nivel nacional y en simultáneo a todas las organizaciones en todas, absolutamente todas las regiones. En esta oportunidad, el taller es un poco distinto, ya es un taller más acotado, es un taller que nosotros estamos llamando geotemático, porque vamos a acudir a las regiones en donde las organizaciones políticas consideren que debamos reunirnos por un tema de facilidad, de asegurar la participación de todos los grupos, porque sabemos que no todos los grupos son de Lima, tienen candidatos de Lima, ¿no? Son congresistas de provincias, de regiones también. Y se les va a entregar a cada congresista de acuerdo con el distrito electoral, con la jurisdicción a la que representa una carpeta temática, ¿no? Donde se va a listar, se van a detallar todos los informes de control que se han llevado a cabo, todas las auditorías de control posterior, con la identificación de los hechos, de los casos que se han revisado y, por supuesto, de los responsables, para que puedan ellos, no empezar de cero, digamos, ¿no? Para que puedan ellos tener una línea de base a partir de la cual empezar su trabajo, su labor parlamentaria, porque lo que queremos sacar es no desaprovechar en nada el tiempo. Es poco tiempo también en lo que les queda a ellos, es solamente casi un año el que estarían como congresistas. Y también se va a realizar, aparte, otras capacitaciones para ellos, ahora que ya serían electos. Sí, efectivamente. Estamos ya programando reuniones con algunos grupos políticos en donde se van a empezar recién estos talleres temáticos, que van a darnos la oportunidad también, y es importante señalar esto, de compartir con ellos cuál es la agenda legislativa que Contraloría considera prioritaria en materia de lucha contra la corrupción en conducta funcional. Nosotros como Contraloría tenemos tres grandes ejes temáticos, tres grandes líneas de trabajo que hemos dejado por escrito en blanco y negro como propuestas legislativas, ¿no? La primera que está referida a una mayor cobertura del control para poder llegar a nivel nacional a todos los rincones del país, que busca en este caso expandir el control concurrente a todo tipo de contratación, lo que va a ser posible llegar un poco más allá de lo que hasta en la actualidad se ha podido llegar. Recordemos que de los 1.678 municipios distritales que existen en el Perú durante los últimos años, más de 1.200 no han tenido una auditoría, una sola en 10 años. Entonces la primera propuesta que hemos planteado busca eso, busca abarcar un poco más en el control y expandir el control concurrente a todos los lugares, a todo tipo de contrato. La segunda está referida a establecer por primera vez, digamos, en nuestra vida republicana una línea de carrera para el auditor de la entidad fiscalizadora superior y ello con el objeto de contribuir en fortalecer las capacidades de todos nuestros auditores, de todos nuestros profesionales que son muy buenos, que son muy competentes, para que tengan una línea de carrera que garantice y asegure por un lado la efectividad en el control, pero por otro, por supuesto la meritocracia y todo lo que le corresponde a estos buenos trabajadores que tenemos. Y el tercero está referido a la necesidad que existe hoy de poder luchar más efectivamente contra la corrupción erradicando esta sensación de impunidad que hay. ¿Cómo es esto? Lo que buscamos es poder asegurar el retiro de estas personas, de estos servidores públicos deshonestos que han incurrido en alguna inconducta funcional y sacarlos del Estado, sacarlos de la entidad. Y eso está vinculado con retomar en la aplicación la potestad sancionadora. Entonces hemos presentado una iniciativa legislativa también en ese sentido que lo que busca es en la práctica restituir la potestad sancionadora tipificando en una norma con rango de ley todas las conductas prohibidas para los funcionarios y servidores públicos. Con eso nosotros vamos a lograr superar esta situación en la que actualmente nos encontramos en donde más de 18 mil funcionarios habrían quedado, digamos, liberados de la posibilidad que tiene Contraloría de sancionar esas malas prácticas. Y la Contraloría en esta capacidad de tener iniciativas o de dar a conocer esas iniciativas legislativas al Congreso, ¿qué proyectos legislativos pendientes, por ejemplo, aparte de aquellos que me has nombrado, va a presentar al Congreso? Justamente en el marco de esta saludable práctica de trabajo colaborativo, estamos conversando con todos los grupos políticos para intercambiar en algunas discusiones, en estos talleres, algunas propuestas que ellos estén trabajando seguramente. Y que de repente lo pueden trabajar mutuamente. Sí, efectivamente, porque hay muchas iniciativas que probablemente no corresponden estrictamente al Sistema Nacional de Control, pero que tienen una incidencia importante en la labor que hace Contraloría, como por ejemplo algunas reformas en materia de contrataciones públicas, en materia de arbitraje, en materia de transparencia, en materia también de la transparencia que deben tener los funcionarios en cuanto a la situación de intereses y de conflictos que pueden tener en su trabajo en el Estado. Todo eso lo venimos trabajando, lo venimos conversando y obviamente nosotros estamos dispuestos como ente técnico en colaborar con ellos y con sus propuestas legislativas siempre pensando en un objetivo, que es conseguir una lucha más efectiva contra la corrupción y la inconducta funcional y obviamente mejorar la calidad de la gestión pública. ¿Y cuál sería la importancia de presentar estas propuestas de ley, por ejemplo, al Congreso? Bueno, en términos generales, contribuir con esta difícil situación en la lucha y en la erradicación de estas malas prácticas, mejorar a las instituciones, comprometer un poco más a los funcionarios y generar modelos y prácticas que sean saludables y que generen más confianza en la ciudadanía, asegurándoles a ellos la atención debida y oportuna de sus denuncias, por ejemplo, y garantizando sobre todo en las entidades públicas que las cosas que se están haciendo en el Estado se concluyan, que las obras se concluyan y estén a disposición de los beneficiarios, de quienes las van a recibir y las van a usar, de que los servicios que se contratan, de que los bienes públicos que se adquieren, cumplan la finalidad de que todo lo que contrata el Estado, cumpla la finalidad para lo cual fue contratado y que, por supuesto, la plata que se gasta, que es de todos los peruanos, se gaste bien. Nosotros consideramos que trabajar de manera coordinada con el primer poder del Estado va a significar una sumatoria importantísima de compromisos y de acciones concretas para perseguir precisamente esos fines. Y quizás va a tener, sí, un impacto social porque la Contraloría va a poder contribuir a que ellos puedan ver cuáles son las necesidades realmente de nuestro país, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y ya esta gestión lo ha venido demostrando a través de la creación de programas o de mecanismos en donde se valora muchísimo el control social, porque para nosotros es muy importante. Contraloría no puede auditar absolutamente todo lo que el Estado contrata o lo que el Estado hace. Es impensable, es inimaginable que ello pueda ocurrir. Entonces, para poder estar en todas partes necesitamos mucho del control social y esta coordinación con los parlamentarios, que son los que representan a la ciudadanía, los que tienen ese deber, va a ayudar mucho, va a contribuir mucho a que nuestro trabajo como ente fiscalizador sea realmente efectivo. O sea, la idea es estar en donde realmente nos necesitan intervenir en la oportunidad precisa para evitar que el dinero se gaste, se malgaste o se cometa algún delito y no se pueda concluir con esa obra, con ese hospital, con ese colegio, donde se puedan entregar los útiles escolares a tiempos o no haya medicamentos a tiempos en los lugares donde se necesitan, ¿no? Y justamente hablando de eso, varios de los servicios de control realizados por la Contraloría se realizan en base a las denuncias ciudadanas. Sí, por supuesto. Para la Contraloría, digámoslo así, el principal insumo, la primera fuente que tiene para el inicio y la programación de todo su plan anual de control y de todos los servicios relacionados a estos es la denuncia. Es la denuncia, es el documento que el parlamentario, que el congresista envía trasladando una denuncia, es la queja o la denuncia que presenta a un ciudadano en nuestras sedes o la llamada telefónica o el correo electrónico que recibimos. Definitivamente es la primera fuente. Cuán importante es también la labor del ciudadano, ¿no? Que esté también atento a lo que está sucediendo en su alrededor, en su municipio, en su gobierno regional, en su gobierno nacional. Sí, por supuesto. Y por eso es que siempre los invitamos a que visiten nuestra página web, que es www.contraloría.gov.pe y a que nos escriban o a que nos envíen correos electrónicos si es que tuvieran conocimiento, noticias de alguna situación irregular, ¿no? Y a que se informen, porque también ahí están colgados todos los servicios de control. Absolutamente todos. Todos los informes están publicados, efectivamente. Bien, muchas gracias Martín por estar con nosotros. Gracias por la información. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, Liz. Ha sido un gusto verte nuevamente. Gracias. Bien, hemos estado con Martín Cabrera, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida en Contraloría TV. Qué alegría cuando llega un nuevo integrante a la familia. Aloncito es un nuevo peruano. Sus padres, Elías y Mariela, tienen la responsabilidad de hacer de él una gran persona. Ellos ya lo vacunaron, se informaron de cómo prevenir la anemia infantil y lo llevan a sus controles sin falta, para que el médico lo revise, absuelva sus dudas y estén tranquilos. Como establecimiento de salud estamos comprometidos con el bienestar y crecimiento de miles de niños como Aloncito. Por eso la implementación del sistema de control interno es vital, que nos ayuda a manejar nuestros recursos de manera eficiente con la transparencia que el ciudadano espera. El sistema de control interno consiste, entre otros aspectos, en la implementación de actividades que te ayudan a identificar aquellas situaciones adversas o riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de tu entidad. La idea es que tomes acción antes de que estos riesgos sean difíciles de controlar, porque el corazón del control interno es la gestión del riesgo. Para garantizar que Aloncito tenga una infancia sana y feliz, hay muchas cosas que podemos hacer. Las vacunas para los niños menores de 5 años como él estarán siempre disponibles, y en condiciones óptimas en los establecimientos de salud. Gracias a que se priorizó la ejecución de los programas de vacunación completa para niños por el aumento de enfermedades en menores de 5 años. El fortalecimiento del programa de vacunación hará posible que todos los infantes reciban sus vacunas completas y estén más sanitos. Para ello también se establecerán responsables y plazos de ejecución de las medidas. La anemia y la desnutrición crónica ya no serán una amenaza para Aloncito, gracias a las políticas nacionales implementadas en el sector salud. Al implementar el sistema de control interno, se estableció como producto priorizado la reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil. Como vemos en el cuadro, el riesgo identificado es el diagnóstico tardío y la medida de control, el fortalecimiento de programas de información y orientación para la prevención. En este caso, el órgano responsable es la Dirección General de Promoción y Salud, quien estableció los plazos de inicio y término para este objetivo. En caso de tener una emergencia con Aloncito, sus padres saben que el establecimiento de salud cuenta con personal especializado para su atención inmediata, porque se estableció como producto priorizado la atención para la disminución de la mortalidad en la atención de emergencia o urgencias médicas, al haberse identificado como riesgo el aumento de la mortalidad por el retraso en el acceso al diagnóstico y tratamiento. Como medida de control, se estableció incrementar la oferta en la atención prehospitalaria. En este caso, el órgano responsable es la Dirección de Prestaciones de Salud, que trabajará dichas medidas en el plazo determinado. Recuerda, el sistema de control interno es un camino estratégico y no un proceso adicional a tus tareas. Te ayuda a gestionar mejor los recursos públicos hacia la consecución de un fin mayor. Brindar cada día mejores bienes y servicios al ciudadano, tal como lo espera y merece. Para mayor información, ingresa al portal web Seguimos en Contraloría TV y a continuación les presentamos el resumen de la semana con toda la información regional. Adelante. El Contralor General Nelson Schack y el Ministro de Defensa Walter Martos suscribieron un convenio de cooperación que permitirá compartir información, conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de ambas instituciones. A la reunión asistieron también el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General del Ejército, César Asturillo, así como los Comandantes Generales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. El convenio permitirá la capacitación en materia de control gubernamental y en materia de defensa. Bloque Regional. Se identificó un perjuicio económico en la Municipalidad Distrital de Quichuas por más de un millón de soles, debido a presuntas irregularidades en el proceso de selección y ejecución del mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en las instituciones educativas Juan Velasco Alvarado y Mario Vargas Llosa, ubicadas en el Distrito de Quichuas, Tayacaja, en la región huancabelica. Actualmente las dos infraestructuras escolares, por diversos hechos irregulares, se encuentran inconclusas y abandonadas, en perjuicio de aproximadamente 1.600 pobladores de escasos recursos económicos. Mientras que los estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado utilizan parte de la infraestructura inconclusa, los alumnos de la Institución Educativa Mario Vargas Llosa realizan sus labores escolares en otra escuela. Se detectó un perjuicio económico mayor a 170.000 soles en la Municipalidad Distrital de Unicachi, provincia de Yunguyo, en la región de Pune, que corresponde a la no aplicación de penalidades al contratista de una obra de agua potable y saneamiento básico, y por el pago de partidas y subpartidas no ejecutadas en las unidades básicas de saneamiento del proyecto. La obra, que beneficiaría a más de 600 pobladores del sector de Marcaja, fue recepcionada por exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Unicachi en agosto de 2016 y aprobaron su liquidación en enero de 2017, a pesar de que no se cumplió con el 100% de la ejecución. Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad, la entidad recepcionó la obra sin que el contratista haya cumplido cabalmente con la ejecución del total de partidas y subpartidas de las unidades básicas de saneamiento. Se identificó que la Municipalidad Distrital de Morrope no aplicó penalidades por más de 191 mil soles al contratista ejecutor durante la construcción del Colegio San Pedro, ubicado en el centro poblado El Romero, en la provincia y departamento de Lambayeque. La obra tiene un presupuesto de más de 13 millones 800 mil y forma parte del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios. En el informe de control concurrente se alertó que entre los meses de agosto y noviembre de 2019, el referido municipio no aplicó las penalidades ante el incumplimiento de la empresa respecto al uso de implementos de protección y otros elementos de seguridad y resguardo para el personal obrero. Durante las visitas a la obra, también se identificó la ausencia del personal ofertado y se constató la ausencia de maquinaria ofertada por el contratista. Asimismo, se detectó que en la construcción del colegio, la actual supervisión aprobó metrados que no se encuentran debidamente sustentados por el contratista, correspondiente a labores de corte y relleno de más de 2.000 metros cúbicos de material de préstamo. Hay un principio fundamental que debemos cumplir. Lo que hacemos debe crear valor público. La maestría en control gubernamental nace con el objetivo de formar profesionales altamente capacitados que contribuyan en la modernización del Estado con una visión innovadora para la fiscalización pública. La nueva visión institucional de las entidades públicas, sumada a la amplia experiencia de la Escuela Nacional de Control en Formación y Actualización de los Funcionarios y Servidores Públicos, le otorga a esta maestría un carácter único que ponemos a disposición de los profesionales en control gubernamental y gestión pública a nivel nacional e internacional, contamos con un modelo de formación integral para renovar el paradigma de la función pública a través del B-Learning, combinando la experiencia de las clases presenciales y la inmediatez de las clases virtuales a través de un programa con enfoque internacional y una plana docente nacional e internacional de reconocida trayectoria profesional y académica durante el estudio de la maestría. Los estudiantes lideran proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en paralelo al plan académico. Nuestros maestristas desarrollan su tesis asesorados por especialistas para la obtención del grado académico de maestro en control gubernamental que otorga la Escuela Nacional de Control, reconocido por la SUNEDO. Para favorecer el intercambio de experiencias a nivel internacional, en el cuarto semestre se realiza una pasantía de dos semanas en la ciudad de Madrid, participando de cursos especializados y visitando entidades públicas. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control reafirma su compromiso de formar profesionales de alto nivel preparados para modernizar el Estado con visión al Bicentenario. Muchas gracias por sintonizar el programa de hoy y regresamos el próximo viernes con más información. Y no se olvide que puede acceder a nuestra página web www.contraloría.gov.pe y también seguirnos por nuestras redes sociales vía Twitter y Facebook. Un agradecimiento especial al canal del Jurado Nacional de Elecciones por la realización del programa de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Contraloría TV. ¡Gracias!